Alza la mano si te gusta mi estilo, alza la mano si tu eres latino Alza la mano si te gusta mi estilo, alza la mano si tu eres latino Papi chulo Regguitón de la calle, eso es Baila negra de trasero, grande baila, baila cosa negrita sabrosa Pa' abajo, pa' arriba, pa' centro y pa' adentro Alza la mano si te gusta mi estilo, alza la mano si tu eres latino Alza la mano si te gusta mi estilo, alza la mano si tu eres latino Alza la mano si te gusta mi estilo, alza la mano si tu eres latino Alza la mano si te gusta mi estilo, alza la mano si tu eres latino Papi chulo Regguitón de la calle, eso es Baila negra de trasero, grande baila, baila cosa negrita sabrosa Pa' abajo, pa' arriba, pa' centro y pa' adentro Pa' abajo, pa' arriba, pa' centro y pa' adentro Alza la mano si te gusta mi estilo, alza la mano si tu eres latino Alza la mano si te gusta mi estilo, alza la mano si tu eres latino